¡Difindo! Los champiñones Horklum pueden desprender una nube de gas venenoso, Harry. Evítalos o lánzales difindo para cortarles el tallo. ¡Difindo! 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 Cuando separes un Horklum del tallo, podrás cogerlo y lanzarlo. ¡Difindo! 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 ¡Difindos! ¡Difindos! ¡Ripto Sempra! ¡Alojomora! ¡Ripto Sempra! ¡Ripto Sempra! ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡Alojomora! ¡Ripto Sempra! ¡Ripto Sempra! ¡Alojomora! ¡Difindos! ¡Difindos! ¡Flipendo! 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 Agudas y pinchudas lanzan sus espinas cuando te acercas. Procura evitarlas o utiliza difindo para cortarles los tallos. ¡Difindo! 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 ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡Difindo! 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 ¡Ah! ¡Difindo! 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 El difindo también vale para cortar otras cosas, Harry. Inténtalo con la tela de araña. ¡Difindo! 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 ¡Alocomora! ¡Flipendo! 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 ¡Alocomora! ¡Flipendo! ¡Rinco Sempra! ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡Rinco Sempra! ¡Scoach! ¡Libendo! ¡Scoach! ¡Scoach! ¡Libendo! ¡Libendo! ¡Sifindo! ¡Libendo! 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 ¡Difindo! 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 Es una tentácula venenosa No dejes que se te acerquen porque su mordedura es muy grave El difindo te sirve para atontarlas y para cortarles los brazos ¡Difindo! 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 Los Boutrakes son los espíritus que guardan los árboles vitalizantes. Lánzales tres veces, Difindo, para hacerlos desaparecer. ¡Difindo! 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 ¡Alofamora! ¡Flipendo! 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 ¡Alofomona! ¡Difindo! ¡Difindo! ¡Flipendo! 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 ¡Difindo! ¡Flipendo! 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 ¡Difindo! 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 ¡Rixi Zebra! ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡Difindo! ¡Rixi Zebra! ¡Difindo! 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 ¡Flipendo! 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 ¡Distre Sempra! ¡Alojomora! ¡Alojomora! ¡Difindo! ¡Scoot! ¡Lumos! 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 ¡Difindo! 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 ¡Flipendo! ¡Difindo! ¡Difindo! ¡Alojomora! ¡Scoach! ¡Scoach! ¡Alojomora! ¡Difindo! 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 ¡Alojomora! ¡Difindo! ¡Alojomora! ¡Difindo! 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 ¡Flipendo! ¡Difindo! ¡Flipendo! Rictusempra LUMOR Rictusempra ¡Flipendo! 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 ¡A los homores! Rictusempra 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 ¡Flipendo! 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 ¡Rictusempra! ¡Flipendo! ¡A los omorras! ¡Flipendo! 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 ¡Alojomora! Muy bien, señor Potter. Ha terminado mi desafío difindo. El tiempo que le queda es su puntuación personal. ¡Alojomora! ¡Alojomora! ¡Difendo! ¡Alojomora! ¡Lumos! ¡Lumos! Harry Hermión me dijo que encontrarás la piel en tiras de serpientes arbóreas africanas en el invernadero. ¡Sígueme, Harry! ¡Alojomora! ¿Te interesa hacer negocios, Harry? ¿Te interesa hacer negocios, Harry? ¡Difo! ¡Alojomora! 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 Me he estado entrenando para entrar en el equipo de Quidditch de Gryffindor. ¿Podrías darme alguna pista? ¡Difendo! ¡Alojomora! ¡Hogar, dulce hogar! ¡Esta es la puerta de la sala común de Gryffindor! ¡Hola, joven Potter! ¿Vas a la sala común, no? ¡Ah! ¡Hogar, dulce hogar! ¡Gracias! ¡Gracias!